hola aquí estamos con otro vídeo que vamos a tratar de arreglar esta lavadora de platos bueno yo les saqué estas piezas que estaba abajo estaba arriba con esos puro filtros lo que pasa es que estaban lavando con muchas mucha basura de la comida entonces como la tubería es muy delgada entonces se se me va se me tapa el agujero entonces ahora ahora mire cómo está el agua aquí y hay basuras acércate hay mucha basura grande entonces este es como lana no sé de qué pero entonces eso es lo que está tapado acá dentro estamos tratando de sacar esta agua de aquí ojalá que no se haya tapado la pompa bueno y esto estaba lleno como ustedes ven si ven como está todo verde adentro tiene otro filtro ah entonces adentro hay más basuras vamos a tratar de usar, espérate ahí espérate ahí ¿Cat? Oh, la cat too Oh, make sure she's not in the way No, it's in the window Oh, okay, oh, there she is Get in there, kitty Get out of the way Go Okay Se necesita aquí unas puntas especiales Bueno, por el momento eso es que se va a arreglar, se va a limpiar esta lavadora Okay Ciao Bye 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 ¡Gracias!